Auditorio de Enfoque Noticias arrancó la edición número 47 del Tianguis Turístico en la Ciudad de México. En la inauguración, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, destacó que tras la tragedia mayor que representó la COVID-19, hoy los números en México son históricos. Así lo dijo. Que pese de haber enfrentado la peor crisis global de la historia moderna provocada por la pandemia, misma que enfrascó a todo el orbe en dos años de incertidumbre, cierres y cancelaciones de viajes, el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador logró mantener a México en el ranking de los países con más llegada de turistas internacionales y mayor captación de divisas. Se establecieron protocolos sanitarios, se adquirió y aplicó la vacuna y no nos endeudamos, innovamos con dos tianguis digitales y sostuvimos contacto con los tour operadores de los países vecinos del norte, principalmente emisores de corrientes turísticas hacia México. El secretario destacó que pasamos del 2018 a 2021 del lugar número 7 al número 2 en preferencia de visitantes. En cuanto a la captación de divisas para este año, previó que superarán los 31 mil millones de dólares. Por su parte, el presidente de la Concanaco Servitur, Héctor Tejada Char, destacó que el turismo es una de las actividades más incluyentes principalmente para las mujeres y los jóvenes. Vamos a escucharlo. El turismo es una de las actividades más incluyentes para la economía de nuestro país, pues así como beneficia a las grandes empresas y a las grandes cadenas hoteleras, también beneficia a pequeños hoteles, a restaurantes de todo tipo, transportistas, guías turísticos, tiendas de conveniencia, en fin, a una gran cantidad de sectores de todos tamaños y de muchos giros que generan una economía importante e inmediata y una gran cantidad de empleo. Por su parte, la jefa de gobierno y anfitriona de este evento, Claudia Sheen Baumpardo, destacó las actividades turísticas que se realizan en la capital, que van desde la cultural, entretenimiento, así como las históricas. Vamos a escucharla. El turismo está teniendo un papel relevante en la repercusión económica de la ciudad después de la pandemia. En 2023 ya superamos todos los índices de 2019. Aquí se goza de la Fórmula 1, del desfile del Día de Muertos, los conciertos extraordinarios, diversas formas artísticas y culturales, y hemos conquistado también la industria audiovisual. Las decisiones tomadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia, de no restringir los vuelos internacionales, no endeudarse, apoyo a los más necesitados, realizar el tianguis turístico en forma digital y mantener el contacto directo con todos los turoperadores, ha proyectado a México del séptimo lugar que teníamos en 2018 al segundo país más visitado en 2022. Es el reporte para el Auditorio de Enfoque y lo invitamos a que continúe pendiente de las transmisiones que desde este tianguis turístico de la Ciudad de México tendrán nuestras emisiones. ¡Gracias!